Si tu mano es fuerte, yo la siento ligera. Y con tu mano entre las mías, yo me siento seguro. Cuando me estaba perdiendo, me ha tendido tu mano. Si me perdí en la niebla, tú me dabas la mano. Vierna mente ha secado mi pianto, dulcemente acaricia mis labios. Y una luz ilumina mi noche y me invita a venir a soñar. Es tan dulce seguirte para toda la vida. Es tu que me llevas muy lejos, muy lejos al fin. Amor, dame la mano. Amor, dame la mano. Amor, dame la mano. Amor, amor. Amor, dame la mano. Amor, dame la mano. Amor, dame la mano. Amor, dame la mano. Amor. Amor.